Hola que tal chicos y chicas de YouTube Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial para el canal KRH Technology Kevin Ruiz les saluda en esta ocasión con un nuevo tutorial sobre video show Continuaremos con esa serie de tutoriales que hace un tiempito atrás iniciamos Recordándoles que ya tienen en el canal como convertir un video con imágenes Un audio video con imágenes verdad y también como fusionar videos En este tercer tutorial aprenderemos a cómo comprimir un video Ya que esto puede ser útil para si por ejemplo tienes un video que pesa demasiado Y quieres bajarle peso con esta excelente app vamos a realizar dicho procedimiento Antes de pasar al tutorial quiero agradecer a todas las personas que se han venido Suscribiendo al canal esperando que el contenido que comparto sea de su agrado Sea de utilidad también quiero avisarte a que si te gusta mi contenido me regales un like Actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video de los que suelo compartir con todos ustedes Adicionalmente comentarles que mi objetivo es compartir conocimientos en cuanto a lo que es la Tiflotecnología Los diferentes software verdad para Android por lo tanto es contenido totalmente educativo Sin más preámbulos vamos al tutorial No nos vamos a salir de acá de Durecorder ya que vamos a hacer uso de un video de los que tengo acá Si, acá lo tengo Lo que voy a hacer es mostrarles el peso del video y también de que trata Para que cuando lo vayamos a reproducir nos demos cuenta que es el mismo video Y que el peso se comprime bastante Por acá lo tengo Bueno acá tenemos dos datos interesantes El primero es lo que dura 7 minutos con 4 segundos Y el peso son 23 MB Y un poquito más Ahora voy a reproducirlo para que nos demos cuenta de que trata el video Durecorder Hola que tal chicos y chicas de YouTube Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial Para el canal KRH Technology Kevin Ruiz les saluda En esta ocasión continuaremos con la serie de tutoriales de Audio Video Factory Hoy aprenderemos a recortar un audio verdad Esta aplicación es Si nos damos cuenta Atrás botón Inicio de ONI Si nos damos cuenta Ahí tenemos el videito verdad De que trata este Audio Video Factory Ese es el punto de referencia de nosotros Ahora bien vamos a ingresar a la app Vamos a ir a Video Show Vamos a la página 3 Página 3 de 4 Video Show Video Show Cuando ustedes ingresan por primera vez a la app Les pide un permiso Al cual le damos Gracias por usar Video Show Permitir Vamos a dar atrás acá Video Show Ahora vamos a explorar un poquito la app Grabar pantalla Super cámara Diapositivas Tenemos diapositivas Super cámara Super cámara Grabar pantalla Grabar pantalla Editar video Editar video Efectos Efectos Útiles Útiles Recortar Recortar Comprimir Comprimir Esa es la opción que vamos a utilizar Vamos a darle dos toques Y a continuación Me va a mostrar Los diferentes videos Que yo tengo por acá disponibles Para comprimir Vamos a ver Navegar hacia arriba Todas Todas Ahí tengo uno Que dura 25 con 40 segundos Pero no es este Recordemos que el punto de referencia Que yo tengo Es que son 7 minutos con 4 segundos 7-0-4 Ahí está 7-0-4 Voy a dar dos toques sobre el video Recorte de videos Dice recorte de videos Vamos a hacer flip a la derecha Navegar hacia arriba Comprimir Tenemos comprimir Compartir Y compartir Vamos a seleccionar compartir Dos toques Seleccionar el modo de compresión Y acá nos manda a que seleccionemos El modo de compresión Vamos a ver lo que tenemos disponible Seleccionar 240p Botón de opción sin marcar Tenemos las resoluciones Que son 240 320p Botón de opción sin marcar 320 480p Botón de opción sin marcar 480 Cancelar botón Y esas son las opciones Que nosotros tenemos disponibles En este caso Yo voy a elegir 240 Para comprimir Lo más que se pueda ¿Verdad? Le damos dos toques Compartir Y ahora Vamos a ver las opciones Que tenemos acá Navegar hacia arriba Compartir Tenemos compartir Guardar en la galería Guardar en la galería Compartirá Y compartirá Facebook Messenger Facebook Messenger Entre otras Vamos a darle en donde dice Guardar en la galería Compartir Guardar en la galería Dos toques Y ahí empieza Lo que es la compresión Vamos a hacer flip a la derecha Exportando tu video Nos dice exportando tu video 5% Exportando tu video Tiene un 5% Es muy probable chicos Que vaya a perder calidad En lo que es la imagen Porque estamos comprimiendo Pero si les puedo garantizar Que en el audio No va a perder calidad Ya que yo lo he probado Y el audio se escucha bien Así que por ese lado Pues podemos quedarnos tranquilos Vamos a ver Cuanto lleva de compresión 30% Exportando tu video Ya lleva 30% ¿Verdad? Vamos a hacer lo siguiente Voy a detener el video Cuando yo considere Que ya pues Estamos cerca Por lo menos Un 93% 94% De compresión Yo Renudo el video Para no hacerlos esperar Exportando tu video Ok chicos Acá regresamos Vamos a ver cuánto lleva 97% Bueno ahí lleva 97% Exportando tu video Ahí lleva a finalizar Listo Ya finalizó la compresión Vamos a ver ciertos datos Interesantes Por acá Vamos a hacer flip a la derecha Navegar hacia arriba Bien Bien Share video Frame botón 704 Share video 211.59MB Compartir video ¿Verdad? Ruta Barra estoraje Barra emulatet Barra 0 Barra sim Barra 1 Video Barra 202 207 23 Guión bajo 150300 Guión bajo S01.mp4 Ahí tenemos la ruta Chicos En donde vamos a encontrar Ese video En nuestro gestor de archivos En la carpeta Sí en la carpeta En la carpeta Un nuevo video show Vamos a salirnos de acá Para ir a buscar Nuestro video Inicio botón Inicio de ONI Vamos a ir al gestor de archivos Página 1 de quad N Samsung Carpeta Ingresamos ahí Se abrió la carpeta Mis archivos Página 1 de 1 Añade Grabar Mis archivos Radio Mis archivos Mis archivos Vamos a ingresar La memoria interna Almacenamiento interno Vamos a buscar La carpeta sim Android 13 Audio Bacusquad C31 Aquí está Y vamos a buscar Un nuevo video show Un video show 20 de agosto 1 Ahí está Y acá tenemos nuestro video Vamos a ver cuánto pesa 20.220.723-150.300-S01.MP420 de agosto 123P-M 11.59 MB 11.59 MB Y pesaba un poquito más de 23 Nos bajó bastante la verdad Un poquito más de la mitad Quizás la mitad Para Nexus Un poquito más de la mitad Nos bajó bastante el peso Vamos a reproducirlo Para asegurarnos Que es este Hola que tal Chicos y chicas De YouTube Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo video tutorial Para el canal KRH Technology Kevin Ruiz Les saluda En esta ocasión Continuaremos con la serie De tutoriales De Audio Video Factory Mis archivos Atrás botón Si nos damos cuenta Efectivamente Es ese chicos Bueno De mi parte sería todo Esperando que el tutorial Sea de su agrado Sea de utilidad Y nos escuchamos Hasta la próxima Un saludo